¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer estos adornitos. Se hacen muy rápido, muy sencillo. Nada más necesitas que tu máquina haga zigzag y con eso ya tenemos. Ahora voy a utilizar esta tela. Esta tela es un tul con brillos. Muy bonita, muy fácil de conseguir y mucho muy económica. Voy a cortarla en círculos. Puedes utilizar un plato. Por ejemplo, este aquí mide 26 centímetros. Yo aquí tengo la tela ya está doblada porque voy a cortar varios círculos al mismo tiempo. Lo puedes poner, lo puedes dibujar y recortar. O si tienes un cúter, puedes recortar directamente con el plato de molde. Listo. Aquí tengo ya todos los círculos recortados. Ya en tu máquina vas a seleccionar la puntada de zigzag. También tenemos que seleccionar lo ancho y lo largo de la puntada. Yo lo voy a dejar en lo ancho del número 2 y en lo largo también del número 2. Para ensartar la máquina voy a utilizar un hilo metálico. Este es un hilo metálico de poliéster. Este lo voy a poner en la parte de arriba para ensartar la aguja. Y para la bobina voy a utilizar un hilo que no sea metálico. Puede ser, por ejemplo, este en un color beige o en un color un poquito más oscuro. Que le combine con el hilo dorado, pero el de abajo no va a ser metálico. Y vamos a llevar este círculo a la máquina. Y vamos a coser todo alrededor del círculo con puntada de zigzag. Y aquí al final vamos a rematar un poquito para que no se vaya a deshacer esta puntada. Mira, ya que pasó la máquina de coser que hice el zigzag, queda aquí una orilla muy bonita, muy finita, que le da nada más el remate a este tul. Mira, ya que me queda cosido, ahora lo voy a doblar aquí. A la mitad, otra vez. A la mitad, ya van dos. Y una tercera vez, a la mitad. Que me quede así como en triángulo. Y aquí, a la mitad también, vamos a hacer un pequeño corte. Le voy a cortar yo así un piquito para que lo notes más fácil. Vamos a hacerlo de un lado y del otro. Puedes hacer nada más un cortecito. Yo lo estoy haciendo así para que lo veas. Ya que lo abrimos, me quedan aquí los orificios. Me quedan ocho. Cuatro. Y cuatro. Y ahora le voy a pasar un hilo o un cordón. Voy a poner yo dos diferentes para que notes cómo se ve. Primero voy a pasar este hilo metálico aquí por todos los orificios. Entra. Y sale. Esta tela como es un tulle, entonces en este corte, pues no se deshace ni nada. Aquí entra. Y aquí sale. Lo recorto y lo voy a anudar a que me quede aquí a la medida de este círculo. Tomo aquí los dos y los voy a anudar. Ahora voy a pasar uno de otro color para que veas la diferencia. Aquí, por ejemplo, me quedó el hilo en la parte de arriba. Ahora quiero que me quede este, pero en la parte de abajo. Entonces, aquí lo voy a meter. Y donde me quedó arriba, ahora lo tengo que pasar por la parte de abajo. Y aquí este hilo me queda acá en la parte de abajo. Ahora me va a quedar por la parte de arriba. Y así por todo alrededor. Aquí que me queda en la parte de abajo. Este pasa por la parte de arriba. Este está arriba. El otro sale por abajo. Mira, aquí está abajo. Entra por arriba. Y sale por abajo. Esto es muy fácil. Nada más es cuestión de pasarlo. Si en uno me quedó por arriba, el otro me tiene que quedar por abajo. Igual, voy a dejar aquí a la medida que me quede el círculo, que no me queda muy jalado. Esta parte. Aquí lo voy a recortar. Tomo los dos y los voy a anudar. Estas bolsas son muy prácticas. Por ejemplo, cuando queremos dar un recuerdo, ya sea en una boda, en un bautizo, en una primera comunión, en lo que tú quieras. Podemos poner, por ejemplo, aquí en el centro unos dulces. Lo levantamos y nada más vamos a jalar. Yo voy a jalar estas que me quedaron con los nudos. Puedo pasar el nudo hacia abajo. Y este detalle que nos queda aquí en la parte de arriba, lo hace verse muy bonito y muy elegante. Ya que lo jalamos, estas dos las podemos anudar. Lo podemos abrir y cerrar las veces que queramos. Es un detalle muy rápido de hacer, muy sencillo y muy elegante. Mira, a este le puse los dos del mismo color en dorado. Se ve muy bonito. Se ve más bonito. Este lo puse combinado. Solamente para que veas que uno pasa por arriba y el otro pasa por abajo. Bueno, en esta ocasión también podemos regalar una pulsera o un rosario, si es como para una primera comunión. Lo podemos dejar en su bolsita de celofán. Y lo ponemos aquí. Cambia muchísimo, ¿verdad? Ya a la hora que lo amarramos. Y hacemos aquí un pequeño moño y ya nos queda listo. Y ya nos quedan estas dos. Así. Esta es una manera muy sencilla, muy bonita y muy elegante para dar algún recuerdo en una ceremonia. También si a ti te gusta la costura y quieres tener un poco de dinero extra, una entrada extra, pues puedes ofrecer y vender este tipo de bolsas. Se venden así en plano y ya cada quien le va a poner lo que guste. Ya cuando los quieres, como para que los repartan las niñas, las meninas, los vamos a acomodar en un canastito. Y se va a ver muy bonito porque aquí arriba nada más nos van a quedar como muchas florecitas así del túnel. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho, que te sirva mucho. Si te gusta, déjame aquí en la parte de abajo tu comentario. Y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo puntos que hará hoy. Adiós. 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 Adiós.